Mi vida es la típica vida de un muchacho de barrio de una ciudad suramericana, más exactamente del centro de la ciudad. Crecí en una familia de clase media, sin embargo, las dificultades económicas en mi casa me llevaron a entender que la vida no era fácil. Esos altibajos generaron en mí un problema de autoestima serio, además de una incertidumbre total frente al futuro. La familia más cercana comenzó a tratarnos muy mal, a denigrarnos por nuestra circunstancia económica. Nos tuvimos que vestir con ropa regalada y muy vieja y pasamos necesidades de hambre, física hambre. Me hizo generar en mí un deseo de venganza, un deseo de rencor, me volví muy violento y lo único que quería era desquitarme con todo lo que pudiera pasar por mi lado. Esa violencia decayó en problemas con mi madre a nivel de rebeldía, en problemas con mis hermanos. Entré a un colegio cristiano del cual me gradué como bachiller. Allá había un pastor cristiano que tenía un equipo de fútbol. Ese pastor cristiano marcó la diferencia en mi vida porque el equipo que él tenía generaba un comportamiento distinto a los otros equipos. Mis profesores y mis compañeros de colegio y todos los que me rodeaban, lo único que decían todo el tiempo era que yo tenía que encontrarme con Cristo. Con todo lo que estaba pasando a mi alrededor, me di cuenta que a dondequiera que llegaba, Dios me estaba persiguiendo. La verdad, estaba cansado a pesar de que era muy joven y me encontraba agotado de tener que haber luchado tanto y de haber tenido pronto tantos problemas. Un día en mi casa tuvimos un problema muy serio. A mí me encerraron en un cuarto y en esa encerrada en el cuarto yo me arrodillé y le dije a Jesucristo que lo necesitaba, que necesitaba que él cambiara mi vida, que no quería seguir viviendo esa incertidumbre de un futuro sin sentido, de saber que no iba para ningún lado y que todo lo que hacía no alcanzaba y no era suficiente para llenar mis vacíos. Y fue en ese momento donde sentí que algo mágico había pasado. Eso cambió mi vida para siempre, porque yo abrí la puerta y era otra persona. El problema seguía ahí, la dificultad seguía ahí, pero yo había cambiado mi manera de pensar. Esas inseguridades, esa baja autoestima y todas esas cosas que habían pasado a mi alrededor fueron suplidas por Jesús. Él llenó todos mis vacíos. Desde ahí me hice a la tarea de comprometerme a hacer algo y cambiar la vida de los jóvenes tal como Jesucristo había cambiado mi vida. Hoy hago parte y presento un programa de jóvenes en un canal aquí en la ciudad de Bogotá. Yo he podido recibir todos los días saludos y agradecimientos de muchos y muchos jóvenes que me dicen que yo he impactado su vida para bien. Puedo entender que lo que Dios tenía para mí era muchísimo más de lo que yo me podía imaginar alguna vez pedirle. Tengo una esposa que amo con todo mi corazón desde hace seis años. Es un regalo inmenso de lo que Dios ha podido hacer. Dios ha tomado mis defectos y los ha convertido en virtudes. Lo mejor que me ha podido pasar es Él, pero además...